pablo picasso es sin lugar a dudas uno de los artistas plásticos más famosos del mundo este reconocido pintor es asociado con diferentes áreas y movimientos del mundo del arte moderno nació el 25 de octubre de 1881 en la ciudad de málaga españa mostró cualidades artísticas desde que era niño su despunte creativo se dio con el cuadro ciencia y caridad en 1897 obra que marcó el inicio de una prometedora carrera en el mundo del arte picasso fue un pintor que tuvo una transición artística bastante marcada segmentando su trascendental obra y estilo en diferentes etapas las cuales mostraban la actualidad momentánea por la que atravesaba el famoso artista fue hasta principios del siglo 20 cuando comienza la etapa más icónica de picasso protagonizada por una ruptura con la estética y el estudio de las figuras geométricas para incorporarlas a imágenes cotidianas a este movimiento artístico se le conoce como cubismo el cual encabezaría junto al pintor y escultor francés george braque entre sus pinturas destacadas se encuentran las señoritas de avignon la vida autorretrato la danza y posiblemente la más famosa a nivel mundial la guernica pintada en 1937 que alude al bombardeo de guernica durante la guerra civil española falleció un 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad en la localidad francesa de moggins sus restos permanecen en el parque del castillo de bau benarguez el arte contemporáneo jamás sería lo que soy sin la influencia de pablo picasso un artista que marcó el rumbo del arte del siglo 20 y que abrió paso a nuevas corrientes pues su obra trasciende todo tipo de fronteras y de clasificaciones basta diversificada y única supuso un antes y un después en la producción artística a nivel mundial